Existen dos maneras de completar nuestras tareas y cumplir con nuestras responsabilidades de hacer nuestro trabajo. Trabajar muy duro, hacer el mayor esfuerzo y dedicarnos de sola a sola al trabajo, o aprovechar todos los recursos disponibles, darle prioridad a la eficiencia sobre la productividad y trabajar de manera más inteligente. Algunas personas dicen que existe una tercera manera de hacer el trabajo. Dicen que esa tercera manera de trabajar es la combinación de las dos anteriores, de las que ya platicamos. O sea, trabajar duro y trabajar inteligente en diferentes momentos. Personalmente no estoy de acuerdo en eso. Para mí, combinar el trabajo duro y el trabajo inteligente es la única manera de trabajar de manera inteligente. No se puede hacer de otra manera. Es la única. No hay una tercera manera. Porque mientras las personas que trabajan de manera incansable utilizan únicamente su energía y su tiempo para hacer su trabajo, quienes preferimos el trabajo inteligente aprovechamos todos los recursos posibles para hacer nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer, incluido, desde luego, trabajar de manera dura cuando es necesario, cuando se necesita. La diferencia es entender que trabajar de manera dura es nada más temporal. No se puede trabajar duro todo el tiempo. No es viable porque no es una estrategia. Es nada más un recurso. Si es la primera vez que pasas por aquí, muchas gracias por ver el video. Me presento rápidamente. Soy Julio Muñiz y hoy quiero platicarte las diferencias entre trabajar de manera muy dura o trabajar de manera inteligente. Mi objetivo es que al final de este programa estés convencido que trabajar de manera inteligente es la mejor manera para trabajar y conseguir objetivos en el mediano y largo plazo. Trabajar de manera dura, sin descanso y con un nivel muy alto de compromiso pues funcionó por muchos años para conseguir objetivos medianos que básicamente permitían mantener un trabajo de ese nivel, de nivel medio. El problema es que trabajar de manera incansable, muy dura, pues ya no funciona ni siquiera para eso, para mantener un trabajo. Primero porque todo el mundo puede hacerlo. Todo el mundo puede trabajar duro por algún tiempo, obviamente, así que no marca ninguna diferencia. Segundo, no deja tiempo para el análisis ni la creación de una estrategia de trabajo. Dos elementos fundamentales para diferenciarse de la competencia. El trabajo duro se enfoca en los resultados, en completar muchas tareas sin importar su nivel de complejidad ni de importancia. Eso no le importa y por eso no permite mantener un equilibrio entre vida personal y trabajo. Todo lo contrario. Las personas que trabajan duro, de manera incansable, todos lo hemos visto, siempre están agobiadas, siempre están atrasadas en sus tareas, en sus responsabilidades y a pesar de eso consideran que la única manera de resolverlo, de cambiar ese problema, pues es trabajando todavía más duro, aun cuando saben que humanamente ya no es posible, no tienen más tiempo ni energía. Por el contrario, trabajar de manera inteligente pone como centro de su estrategia la eficiencia. Y en esta manera de trabajar lo importante son los resultados. Y para conseguirlos, pues echa mano de todos los recursos que estén a su alcance, de todo lo que sea posible. Por supuesto, es necesario trabajar duro durante algún tiempo, no todo el tiempo, pero es igual de importante trabajar duro que delegar parte del trabajo, enfocarse en las tareas más importantes, innovar como se hacen las cosas, cambiar de dirección, analizar y administrar el tiempo, el enfoque y la energía, sobre todo para lo prioritario. Pero no te confundas. No quiero dejar la idea que trabajar de manera inteligente quiere decir un paseo por las nubes, algo muy relajado. No, no, no. No se trata de trabajar nada más un par de horas al día, delegar absolutamente todo y vivir como si fueran unas vacaciones eternas. No. Trabajar inteligente también requiere de un gran esfuerzo. La diferencia es que este, el esfuerzo, se pone en el análisis, en la planeación, en el desarrollo de habilidades, en la formación de un equipo, en todo eso, ahí se trabaja muy duro. El trabajo inteligente busca la manera más sencilla, la más fácil de completar cada tarea y conseguir objetivos más grandes todo el tiempo. No se limita a una estrategia, no. Fomenta la experimentación y el pensamiento creativo porque lo que quiere es conseguir más haciendo menos esfuerzo. Las personas comprometidas con su desarrollo profesional o el crecimiento de su negocio saben que tienen que trabajar muy duro, que hay que hacer un gran esfuerzo. Incluso entienden que tienen que ser un poco necios, un poco tercos cuando se trata de conseguir sus objetivos. Intentar lo que sea, pero sobre todo entienden muy bien que la única manera de crecer de manera constante sin detenerse y sin consumirse física y emocionalmente es trabajando de manera inteligente. Ahora vamos a ver algunos consejos para trabajar de manera más inteligente. Primero, conviértete en un innovador. Si ya dominas tu trabajo, entonces atrévete a cambiar algo. Hazlo de otra manera para mejorar el proceso y también para transformar tus resultados. No puedes obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Otra manera que puedes hacer es aprender cosas nuevas todo el tiempo, cosas sobre tu industria. Nunca dejes de estudiar ni de aprender. Realiza análisis de mercado para conocer cuáles son las tendencias y anticipar qué será popular en el futuro para estar un paso adelante. Antes de empezar cualquier proyecto, pues realiza un plan de trabajo que sea flexible, que puedas modificar en el camino de acuerdo a los resultados que vas obteniendo de manera intermedia. No te esperes, ve cambiando en la medida que vas avanzando. Otra cosa que puedes hacer es cambiar de industria y trabajo. Para triunfar y mantener un estado de bienestar, trabajar únicamente en cosas que te apasionen es muy importante. La idea es mantenerse curioso y con ganas de aprender algo todo el tiempo. Si tienes muchos trabajos y has tenido diferentes posiciones en tu carrera, pues puedes acumular mucha experiencia de muchos terrenos que se puede adaptar a otros trabajos. Esto siempre te ayudará a pensar pues fuera de la caja, a pensar de manera más creativa y a ver las cosas de diferentes puntos de vista para innovar, para cambiar. También puedes aprender habilidades blandas. Obviamente es muy importante tener habilidades duras para hacer el trabajo que estás haciendo. Por ejemplo, un músico pues tiene que ser muy bueno ejecutando su instrumento. Pero lo más importante es desarrollar las habilidades blandas que te van a ayudar o que te van a permitir trabajar con un equipo, a liderar un grupo de profesionales, a sentir empatía con los demás, entender qué te están pidiendo y cómo se los puedes entregar, hablar en público y también a comunicar tus ideas. Trabajar de manera inteligente se basa en saber administrar el tiempo, la energía y tu enfoque. Durante el tiempo que trabajes elimina todas las distracciones, enfoca tus esfuerzos en las tareas más importantes y delega o automatiza todo aquello que puede realizarse de manera repetitiva, que no es tan importante y que se tiene que hacer por cumplir. Definitivamente yo prefiero el trabajo inteligente. Como ya vimos es el trabajo que te permite crecer de manera constante por mucho más tiempo. Obviamente esto ayuda a maximizar todos tus recursos, trabajar de manera más eficiente y utilizar las capacidades que tienes, toda la capacidad mental a tope, conseguir mejores resultados y conseguir más cosas. Pero sobre todo lo que me gusta de trabajar con una estrategia inteligente es que te permite diseñar un estilo de vida de abundancia en muchos terrenos, no nada más en lo material para quien le importe nada más eso, ojalá y no sea así, sino que también en experiencias, en amistades, en salud y en todas las cosas que te importan. Las personas que trabajan duro nunca tienen tiempo para nada, ni para ellos mismos y eso desde mi punto de vista pues no puede llamarse éxito. Si trabajas de manera inteligente tienes más tiempo para las cosas que te importan a ti, que te hacen sentir bien. Como dice Simon Sinek, trabajar duro en algo que no te importa es un sinónimo de estrés. Trabajar duro por algo que te gusta mucho pues es una pasión. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias por verlo, muchas gracias por acompañarme. Si algo te gustó, te pareció interesante, puedes compartir el programa con alguien que crees que se puede beneficiar de esta información. Nos vemos pronto en otro programa, otro video. Ya sabes, publico programas todos los lunes y jueves. Mientras eso pasa, ojalá puedas hacer tu trabajo de manera inconfundible. Por favor, conviértete en alguien inconfundible. Adaptarse a un mundo que está cambiando rápidamente es un verdadero problema. Nunca nos enseñan a reinventarnos y por eso, hoy que es tan importante, nadie sabe cómo hacerlo. Nadie sabe qué cosas tiene que olvidar y aprender otra vez. Qué cursos o estudios tiene que tomar para desarrollar las habilidades nuevas que hoy se necesitan o qué tiene que hacer para modernizar su negocio. Nadie lo sabe. Por eso, inconfundiblemente, creamos un newsletter que resuelve ese preciso problema. El newsletter se llama Las 5 razones. Es gratis y cuando te suscribes llega todos los viernes derechito a tu correo electrónico. Así, nada más con tu correo electrónico. Es un resumen de información y herramientas que yo utilizo para mejorar en el trabajo y alcanzar mis objetivos de manera más rápida, hacerlo en menos tiempo. Si quieres hacer lo mismo, suscríbete a Las 5 razones en inconfundiblemente.com. Y no tienes que hacer nada más. Nadita. Te suscribes y semanalmente recibes 5 recomendaciones que podrás utilizar de inmediato en tu desarrollo profesional o en tu negocio. Así de fácil. Visita inconfundiblemente.com, suscríbete y olvídate del estrés. Empieza mejor el fin de semana con un mail que hace del desarrollo profesional algo completamente divertido.